Estaba leyendo hace unos minutos sobre un problema que se avecina para nuestros hermanos de toda Latinoamérica que se aventuran a emigrar a los Estados Unidos, el invierno. La ciudad de Nueva York, que ya había anunciado que tiene grandes problemas para albergar y manejar la ola de migrantes que les está llegando, ya había anunciado que no daba abasto, que no podía más, que se habían habilitado refugios para los migrantes, pero que la situación de la ciudad se estaba tornando difícil en ese aspecto y pedían que los declararan en estado de emergencia por la migración. De la misma manera se encuentran otras ciudades de Estados Unidos, Chicago, Denver, Boston, cónclaves a donde la mayoría de migrantes latinoamericanos pretenden llegar, o sea, llegar a esas urbes. Ya la migración no simplemente llega, por ejemplo, a los estados de la frontera de Estados Unidos, Texas, Baja California y esos sitios, a través de la frontera con México, sino que penetra más en el territorio norteamericano y al parecer las masas de migrantes tienen como meta esas ciudades. ¿Cuál es el problema? Muchas de esas personas llegan allá sin nada, sin personas que los reciban en Estados Unidos. Se han aventurado de diversas formas. Ya conocemos las formas en que los dominicanos pues llegan a territorio norteamericano, que la yola, la famosa vuelta por México, el peligroso trayecto del Darién, y recientemente, bueno, a principios de esta semana, veíamos un video impresionante de una marcha que avanza a través de Centroamérica con el propósito de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lo cierto es que el país del norte está enfrentando una de las olas migratorias más grandes en toda su historia. Y esto, esto es un problema serio para esa nación. Lo que viene ahora es el invierno. ¿Qué van a hacer esas ciudades con los migrantes que están entrando de manera, bueno, casi descontrolada en algunos casos? Y están buscando refugio, cómo establecerse. Muchos buscando trabajo, haciendo labores, haciendo lo que aparezca para poder sobrevivir, subsistir. Nueva York, que pasa serias dificultades para alojar la población migrante, ha tenido que flexibilizar sus normas en torno a cuánto tiempo pueden estar los migrantes en sus albergues. Eso quiere decir que vencido ese plazo, pues, van para afuera. Y si esas personas no han podido conseguir trabajo o refugio, las van a pasar muy negras. Tenemos que la ciudad de Chicago ha recibido más de 20 mil migrantes desde el año pasado. Un número impresionante para esa ciudad. Además, la mayoría de ellos fueron enviados desde Texas por autobús por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Más de 3 mil migrantes viven dentro de aeropuertos y cuarteles de la policía, mientras esperan ser colocados en albergues, incluidas las casas de campo del distrito de parques de esa ciudad de Chicago, aunque algunos se han ido a tiendas de campañas y calles abjuntas a la ciudad, en terrenos baldíos, en solares baldíos y en lugares no habitados. El asunto es que el objetivo final, según dicen las autoridades, es poder conseguir vivienda permanente e independiente. Ahora, esas viviendas no están habilitadas para el crudo invierno que suele darse en los Estados Unidos, y especialmente en ciudades como Chicago, que por su característica de ciudad de los vientos, el invierno es rudo, es crudo, y esto va a llevar a que sea una crisis humanitaria de proporciones inmensas para esa ciudad, manejar esa cantidad de migrantes con esa particularidad que tiene de tener uno de los inviernos más crudos de los Estados Unidos. Estos migrantes no solamente son dominicanos, son de toda Centroamérica. Tenemos muchos migrantes de Venezuela, también hay muchos migrantes desde Colombia, desde México, y bueno, República Dominicana se hace presencia también en esta ola de migrantes. Es una pena que personas se aventuren a abandonar sus países, abandonar su solio, que los vio nacer, para llegar a obtener el sueño americano, y no solamente el sueño americano, sino una mejoría con respecto a los que viven en sus respectivos países. Venezuela, que está sumido en una gigantesca crisis política, económica, de mucha índole, ha sido foco de mucha migración, migrantes que salen de su país por grandes cantidades, y los que llegan a Estados Unidos son en cantidades notorias. República Dominicana, que las razones del dominicano más que todo son económicas para poder migrar, también aterrizan en la gran nación del norte. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentará Estados Unidos y esas ciudades a donde se concentran la mayor parte de migrantes esta crisis humanitaria que se avecina por el clima? Ojalá Dios ilumine las autoridades norteamericanas y puedan, por lo menos en la temporada de invierno, poder acoger esos migrantes de manera apropiada y no veamos con mucha pena, con mucha angustia, ese drama humano que se va a vivir en el blanco de la nieve, en el frío invierno norteamericano, con tantas personas que no tendrán hogar, que simplemente tendrán refugio, y quizás ese refugio no sea lo suficientemente cálido para preservar su existencia. Dios los acoja. Bueno, gracias a José Manuel Temer.